Esforzado y valiente eres tú No has negado tu identidad No has negado tu fe No has negado a tu Dios Esforzado y valiente eres tú No has negado tu identidad No has negado tu fe No has negado a tu Dios Te confesaré delante de mi Padre Me has confesado delante de los hombres Te confesaré delante de mi Padre Me has confesado delante de los hombres Me has honrado y te honraré Has guardado silencio en medio de la prueba Dios no le pone misiones de hacer Hombres de hierro oxidado Hay fortalezas que tú tienes escondidas Que ni tú te imaginas Yo sé muy bien lo que tienes por dentro Alguien que nunca se rinde Y que has confiado en tu Señor Y sabes que conmigo nada es imposible Donde algunos ven derrotas Tu ves oportunidad Donde algunos fracasan Tú tendrás prosperidad Tienes la visión del águila Para ver más allá Cosas que otros no pueden ver Tienes la visión del águila Para ver más allá Cosas que otros no pueden ver Vuelas por encima de la tempestad No te han afectado el frío Ni el calor Los vientos contrarios no te detendrán Le has puesto el pecho a la brisa Con valor Donde algunos ven derrotas Tu ves oportunidad Donde algunos fracasan Tú tendrás prosperidad Me has honrado Y te honraré Has guardado silencio En medio de la prueba Dios no le pone Misiones de acero Hombres de hierro oxidado Hay fortalezas Que tú tienes escondidas Que ni tú te imaginas Yo sé muy bien Lo que tienes por dentro Alguien que nunca se rinde Y que has confiado en tu Señor Y sabes que conmigo Nada es imposible Donde algunos ven derrotas Tu ves oportunidad Donde algunos la casan Tú tendrás prosperidad Tienes la visión del águila Para ver más allá Cosas que otros no pueden ver Tienes la visión del águila Para ver más allá Cosas que otros no pueden ver Pienes la visión del águila Donde uno no puede ver Ocoo Tienes la visión del águila Tienes la visión del águila